Me acompaña Antonio Saib, que es el gerente del Instituto Europeo de Emprendimiento, con el cual vamos a firmar un convenio en este preciso momento. Un convenio que nos va a llevar a una colaboración en el futuro en torno al emprendimiento. Y firmamos este convenio con ellos por la experiencia y por la ayuda que nos van a prestar durante los próximos tiempos. Bien, he sabido la preocupación de esta institución desde hace muchísimos años por el tema del emprendimiento. Nosotros allá, cuando gobernaba Ildefonso Calderón, que ya hace unos cuantos años, ya le presentamos a él en alcaldía un bonito proyecto para llevar a cabo. Que sospechamos cariñosamente, pero lo sospechamos, sirvió un poco de aquel proyecto que él presentó y que estuvo a punto de hacerse realidad, si no fuera por las situaciones políticas y para que pudieran gobernar algunos, que ACPT se negaba rotundamente. Estuvo a punto de eso. Hubiéramos ganado ya muchísimos años y estaríamos en una carrera importante. Pero bueno, eso no fue así y la historia, nosotros hemos seguido trabajando en este tema. Y en el 2016, en abril, ya presentamos al consejero de Industria lo que queríamos que fuera el futuro del emprendimiento, que se centraran en Torlavega y hacer una escuela regional de ella. Los tiempos de la administración son los que son, evidentemente lentos, son garantistas, pero son muy lentos. Y esto nos ha llevado a que en este momento, a nivel administrativo, no tenemos nada, si promesas, si posiblemente hagamos en los próximos meses algo, pero en definitiva hemos determinado que había que empezar. Había que empezar con la agilidad que nos permite el Instituto Europeo de Emprendimiento, con la voluntad que su gerente viene volcando en los últimos tiempos y los ánimos que nos está dando y conociendo las prestaciones que ellos tienen, porque ellos también tuve la oportunidad de visitarles en su sede en Madrid y ver un poquito todo lo que desarrollaban allí. Y desde luego, pues bueno, el Antonio mejor que nadie os puede comentar a continuación. Pero evidentemente yo creo que este para nosotros es un momento importante porque va a marcar un antes y un después en cuanto al trabajo que la Cámara tiene concebido para los próximos años en torno al emprendimiento y a los emprendedores. Nosotros para el Instituto verdaderamente es una ilusión colaborar con la Cámara en lo que podamos hacer, porque entendemos que el emprendimiento es un fenómeno global y además es un fenómeno que ha llegado para quedarse, no porque ha llegado, sino porque siempre ha estado aquí. O sea, nosotros realmente siempre ha habido emprendedores desde que el mundo es mundo. Hoy, pues es una palabra que a lo mejor unos piensan que está de moda y que puede ser algo que con el paso del tiempo deja de funcionar, pero no es así. Siempre ha habido personas que han hecho cosas diferentes y que han hecho cosas que eran buenas para los demás en el medio plazo. Normalmente, antes, a muchos de esos se les llamaba empresarios, que es una palabra que normalmente no se le gusta, o comerciantes. Gente que verdaderamente ha hecho cosas buenas para su entorno. Entonces, para nosotros en Torre de la Vega es fantástico colaborar con la Cámara, gracias Antonio, porque entendemos que ese fenómeno global se desarrolla localmente, en los pequeños clústeres que tienen que producirse. Y entendemos que eso, aquí, Torre de la Vega tiene unas posibilidades fantásticas, Torre de la Vega tiene un tejido industrial de soporte a la industria y de expertise de un montón de personal muy cualificado en un montón de cosas que verdaderamente es un activo fantástico y yo creo que eso con innovación, con nuevas ideas, pues probablemente dará unos resultados magníficos. Y eso es lo que a nosotros nos gustaría formar parte de eso, Antonio. Muchas gracias, estamos muy contentos. ¿En qué consiste el convenio? Pues el convenio, principalmente, lo que va a permitir es desarrollar todos los programas que el Instituto viene desarrollando desde hace años y que, por tanto, tienen un desarrollo testado, es decir, que verdaderamente sabemos hasta en qué medida esos programas son efectivos con qué tipo de personas y ponerlos en práctica en Torre de la Vega. De tal manera que cualquier emprendedor que se acerque a la Cámara con intención de recibir ayuda la va a recibir aquí, físicamente, en Torre de la Vega, y podrá también participar de los mismos programas y a la vez, tanto en Madrid como en nuestra sede de Londres. De tal manera que hay ese aspecto global que es tan atractivo, ¿no? Para los emprendedores que les gusta mucho conocer qué se está haciendo en otros sitios. ¿Sobre qué materias, exactamente? Bueno, principalmente, nuestro programa es muy transversal y es un programa en el cual tiene cabida cualquier proyecto, cualquier persona, cualquier background formativo. Es decir, no está dirigido solamente a tecnología de la comunicación, que hoy en día suele haber muchos programas de ese estilo, sino más bien a cualquier espectro que tenga. En Torre de la Vega hay algunos activos, como te he dicho, muy buenos. Por ejemplo, todo el tema de ingeniería, de prototipado, de desarrollo de cosas físicas, Internet of Things, y todo el tema de Agrotech, por ejemplo, son tres sectores extraordinarios que aquí pueden tener un desarrollo magnífico. Nosotros tenemos convenios con varias universidades británicas, siete o ocho universidades, donde hay, pues estamos hablando de más de 15.000 estudiantes de ingeniería, solamente University College London son 12.000, que les cuesta muchísimo desarrollar prototipados en Inglaterra porque es muy caro. Bueno, pues por ejemplo, qué agradable sería que algunos de esos emprendedores puedan venir a Torre de la Vega durante un periodo de unas semanas o unos meses y ser capaces con los expertos que hay aquí, gente maravillosa de 50, 60 años, que sabe manejar un torno, que sabe perfectamente hacer montajes eléctricos, que sabe planificar, que sabe hacer un montón de cosas, que un chaval, por muy listo que sea, con 22 no tiene ni idea de hacer. Y para hacer un prototipo hay que poner las manos en las cosas. Ese tipo de ecosistema es el que nos gustaría que se desarrollase. En el futuro sí, pero antes estábamos viendo la posibilidad, ya va a ser una realidad, que el próximo miércoles Antonio va a dar una charla a coloquio, a todos aquellos que tengan a bien, acercarse a la cámara y por lo tanto escucharle y conocer de primerísima mano las posibilidades que nos va a dar el instituto. Pero es que además él está dispuesto a todos los miércoles de seis y media a ocho a recibir aquí en la cámara a todos los emprendedores que quieran o aquellos que quieran venir a acotejar información, bueno, pues hacer un espacio de emprendimiento. Eso todos los miércoles de seis y media a ocho. Y como el tema de la cámara de la llama, que hay un futurible sede de emprendimiento, puede llevarnos meses, pues estimamos que vamos a empezar aquí en Ruiz Tagle, que tenemos las instalaciones y que ya podemos empezar ya. O sea, ya no podemos esperar más, ni dilatar más, ni poner ningún tipo de disculpa, ni absolutamente nada. Ya estamos dispuestos a empezar la carrera y esperemos que sea el pistolitazo de salida, que se vayan añadiendo las partes que consideren oportuno, pero en definitiva nosotros, a nuestro entender, ya hemos dado. Sí quería añadir o sugerir a Antonio que el instituto aquí no es que haya caído del cielo, sino que tenemos un conocimiento de él desde hace unos meses, porque tiene una experiencia y una experiencia en Cantabria que está trabajando y que yo creo que es muy interesante como mínimo que dé dos fideladas. Sí, Antonio, es verdad. Hace aproximadamente siete o ocho meses, uno de los emprendedores a los que hemos apoyado, pues casualmente es un proyecto que está aquí en Cantabria, probablemente lo conocéis, que es en la desembocadura del Nansa, en la ría de Tira Menor, en Naturix Cantabria, que bueno, pues gracias a Dios hemos vuelto a abrir la planta a principios de año y en este momento pues tenemos ya dos millones de luinas, cuatro millones y medio de doradas, ya han pasado 30 millones de almejas y unas cuantas ostras por las instalaciones y la verdad es que estamos haciendo una labor magnífica con 50 familias que vivían de ahí. Ese tipo de actuaciones, como veis, darnos cuenta que la tecnología no es solo una aplicación móvil, de hecho probablemente hacer una aplicación móvil es algo muy sencillo. La tecnología aplicada a la industria, a la innovación y a las cosas que se cogen con las manos, a los productos que llegan de verdad a los clientes, pues muchas veces nos olvidamos de ella y es la base de la economía, es la economía real, lo que tú luego puedes comprar en un comercio y te puedes llevar a tu casa. Y nosotros estamos en esa línea. Muchas gracias.